Amigos de Garplay, no olviden suscribirse en YouTube, estamos como Gar Espacio Play, en Facebook como Garplay, en Instagram como Garplay64, ahora si a lo que nos trunje chencho. Año 2005, para Wii, y todo lo que quieran, Resident Evil 4, partida en fácil, porque somos primeros de, cuantos memes no ha habido de nuestra acompañante en esta travesía de que se pertenece, la tenemos que defender, que siempre quien sabe que ecuatoriano, entonces, uno de los residents más memorables, un cambio radical que vimos del, del 3 a, del némesis a este ecuatoriano, es un cambio importante, está, mirá. Clasificación A para toda la familia. Ah, cómo no, estos no son para toda la familia ecuatoriano. Mayores de 18 años. Estos juegos que ya, ya en este punto. Rompimos las revias, yo creo que lo jugué desde cuando yo tenía 16, 15, no me acuerdo. Por eso el primo ecuatoriano nos salió medio enfermo, pero en fin, aquí avanzamos, avanzamos, a ver, nos metemos, nos metemos. ¿A poco mi sinusitis tiene que ver con este juego? Ah, ¿tú qué? Ahí está. Y ahorita vamos a ver que aquí no son zombies completamente ecuatoriano, son malos, nos quieren matacar y todo, pero no son zombies, está medio extraño. Ya, ya evoluciona, ¿no? Como que ya piensan un poquito, ya hablan. Son personas normales controladas por algo que por ahí expandió la corporación Umbrella. Aquí empezamos buscando a la querida niña que después dará muchos memes porque no se sabe defender mucho. Y ahí está. Así es, nuestro querido amigo. Amiga. Este Kennedy es uno de los sobrevivientes de lo que pasó con Umbrella en la ciudad de Rajoy. Es enviado a esta misión especial a rescatar a la chica Ashley Graham, que es ni más o menos la hija de Donald Trump. O sea, el presidente de los Estados Unidos. Ah, ¿en serio? Sí, sí. No me digas. Ha sido secuestrada por esta organización. Ahí está, ahí está. ¿Cómo no? ¿Cómo no, ecuatoriano? A ver, ahí está. ¿Cómo no? Puro pecho, puro pecho. Y luego hasta si nos... Mira, ahí vienen más porque no... Tenemos que acabar al parecer con todos los que se nos van a dejar venir, ecuatoriano. Ahí está. ¿Cómo no? Pero igual ya revivir. Ah, ustedes que son... Y bueno, se nos van a dejar venir, ecuatoriano. Se nos van a dejar venir. Y como siempre una mujer diciéndonos qué hacer y dándonos las órdenes, ecuatoriano. O sea, como siempre... Coger hierba verde, sí. Ahí está. No, es un zombie. Ya lo dijo Leo. No es un zombie. Otra vez. No, es un zombie. Otra vez. Otra vez. Ahí está. No, es un zombie. Cabe el idioma Garplay, por favor. ¿Cómo que idioma Garplay? ¿Qué hablas? Sí, sí, sí. Ahí, ahí. Es una modalidad que implementamos en la tecnología Garplay. Oye, ¿qué dice ahí? 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 Primero la munición porque se nos están dejando. Coger munición de la pistola. Ah, ya estamos en... Muy bien, en cuanto a ver... Saltar afuera. Ahí está. ¿Qué aterrizaje de superhéroe? Madre, madre, madre. Cuidado con ese macho, tío. Disparándole, disparándole. Que te llegan por la derecha. Que te llegan por la derecha. Avísete. No da patadas. Espérame, espérame, espérame. Se ha acojonado. Mira nada más cómo nos ha salido. Ahí está. Mira, este tiene munición. Cambiarle de idioma nuevamente. Coger munición, sí. Cambiar de idioma, cambiar de idioma. Producción. Producción. Quiero al primo ecuatoriano, no al español. Silbublé, por favor. Mira, tienes que acercarte. Ahí donde está la luz. Ahora sí, coger cartuchos de escopeta. El problema es que no me han dado la escopeta, güey. Bueno, pero por lo menos ya tienes luz. Es una visualización. Tienes que visualizar. Oye. Con la escopeta y por lo menos ya tienes... Es como por ejemplo, si quieres un carro, bueno, cómprate las llaves primero. Ahí está. Una advertencia. Ahí está. Y bueno, este juego recuerdo que yo lo jugué en mi iPod, güey. En mi iPod 4. Esta salió literalmente para lo que quieras. Para todo. Para todo. Para todo. Y bueno, como podrán ver en la Wii, parece que estamos jugando Minecraft con la edición Leones de Kennedy. Ah, muy bien. Ahí está. Deja de dispararse. Dale, dale ahí a la bomba. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo no? Encontro. ¿Cómo no? Esta también. Esto, este va. Este juego es una bomba. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué más me dices de este juego? Encontro. ¿Qué más me dices de este juego? Que pues mira, algo de lo muy criticado de este juego es que pasó a ser de survival horror a un poco más de acción. Muchos fans de Resident Evil quedaron un poco con mal sabor de boca ya que ellos estaban acostumbrados al terror de las primeras tres entregas, no contamos Directors Cut de Playstation 1, pero las primeras tres entregas daban un horror en el juego, producía una sensación más escalofriante en estar jugando. Este juego se enfocó más a la acción y ya sus predecesores, no, sus sucesores, sucesores se dedicaron más ya a Resident Evil como un juego más de acción que de horror. Eso es algo, es como un, el primer eslabón en la cadena de Resident Evil que se dedicó a la acción y dejaron, fueron dejando poco a poco atrás el horror de supervivencia. Dime, ¿tú qué preferirías? ¿O qué prefieres? ¿Qué te gustaba más? Que no me maten de contra de un cuchillito, cuchillito para todos. Bueno, mejor pistolita, pato, ahí está, ahí está, uy, uy, ahí está. Como que este juego, lo que, es, es complicado disparar, si, si pudieras disparar aquí como el jefe maestro, bueno, sería el juego más fácil del mundo. En fin, ecuatoriano, creo que es un juego que a muchos les gustó, a mí no me tocó en sí la época de los primeros Resident, pero, y también me gustaron, pero este no lo siento tan mal, mira, aquí van a irles a avisar a todos, hay que dispararle, mira, ahí está, ahí está. En fin, ecuatoriano, empezamos a calificar, en cuanto a los sonidos, ¿cuánto le vas a dar? En cuanto a los sonidos, tiene, bueno, muy bien, este juego recordado por los zombies que hablan, entonces sus voces ahí están, algunos de ellos, incluso frases insólitas, o incluso uno tiene una, se hace famoso un zombie por una frase que no tiene nada que ver, y pues las balas, el corte de cartucho, las municiones, el ruido que hacen, las armas, hay que ajustarle el brillo, porque si no me da mucho mello, ahí está, ya con el brillo así, ya no da una baja calificación, el ruido, para este juego, pero vamos a evaluarlo, a calificarlo, a nivel juego, el Resident Evil 4 tiene unas excelentes gráficas, en buenas consolas, tiene buenos detalles, mira, por ejemplo, ahí, el juego, oye, ¿por qué las mujeres aquí duran más que los hombres en los disparos, eh, explícame, quién sabe, quién sabe eso, si no lo, es un misterio que no se puede resolver, creo que tienes que correr, es momento de correr, solo los cobardes corremos, ecuatoriano, bueno, creo que sí hay que correr, ecuatoriano, red, ahí está, coger cartuchos de escopeta, sí, solo quiero que me den la maldita escopeta, mayday, mayday, ecuatoriano, se nos están dejando venir, señoras y señores, atacan los hombres, el primo ecuatoriano huye, la puerta está cerrada, alerta roja, señoras y señores, empezamos a sufrir, atacan los zombies, ecuatoriano, calificación final, los van a matar, no, veamos, en la calificación, en cuanto a las gráficas, vamos a darle un 9-3, también, es un juego que marcó época, ahorita vamos a hablar un poquitito de su legado, pero, es un juego, ícono de los años 2000, de la primera década del siglo XXI, es un juego icónico, sus gráficos merecen un 9.5, tanto así, sí, ahí está, la escopeta, la escopeta, no me importan las hierbitas, quiero la escopeta, papi, y lo peor de todo es que es nivel fácil, sí, sí, o sea, mira, cómo estoy oxidando, ahí está, saltar, y en cuanto a la jugabilidad, danos tu calificación, este, pues, si se siente el terror, el que no puedas disparar y controlar los disparos tan fácil, hace que el juego valga la pena, porque, pues, tienes que sufrirle un poco para disparar, creo que al final de eso se trata, y más, ya vienen a por, sí, sí, ya lo sé, pero de dónde es, me hace que la escopeta, ajá, ya te la pasaste desde hace un buen rato, ah, sí, no me digas, el problema es que estos ya los tengo acá atrás, ecuatoriano, ese es mi problema, pero bueno, la calificación es, eh, cuánto le vas a dar, no, tú, en cuanto a la jugabilidad, está cerrada, hay una especie de símbolo en la puerta, vamos a empezar a hacer las encrucijadas del Resident, muy bien, ecuatoriano, muy bien, ahora, la jugabilidad, yo siento que así se merece el 9, ecuatoriano, creo que a muchos les gustó, y yo no soy la, oye, creo que la escopeta sí la traigo, eh, ah, espérame, 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 porque estamos, ah, mira, vamos primero acá, a ver, espérame, coger huevo de gallina, pues usar, no sé para qué sirva, pero ahí está, a ver, vamos a correrle por aquí, ecuatoriano, pongamos tantita pausa, ah, mira, ahí está, equipar, yo sufriendo ecuatoriano, y ya teníamos acá la escopeta, a ver, ahora sí, señores, por favor, hagan una fila ordenada, gracias, tu primer, ahí está, empecemos, sí, ecuatoriano, yo sufriendo de que aún estaba, es que lo, lo generé en otra dificultad, en fin, ahí está, ¿qué más me cuentas del juego ecuatoriano? Y bueno, hablamos de su legado, es el juego influyente de los 2000, ya que redefinió el género del survival horror y los disparos en tercera persona, además, es una norma para, o una base, con un pequeño, una pequeña bala para, ya me está, ya me está, ya, ya estoy empezando, Space, Grand Theft Auto, y la serie Ratchet & Clank, acércate papi, acércate, mira mamás, Headshot, esto después de Gears of War lo patentó como dios, pero ahí está, que, que, más, más zombies, no, no, bueno, creo que ya contamos la, calificación final ecuatoriano, calificación final para Resident Evil 4, le vamos a dar un 9.3, creo que si es uno de los juegos que tienes que jugar antes de morir, de los mejores Resident Evil, siento que si vale la pena, si te da horror, si, si tiene una buena historia, entonces ecuatoriano, si se puede, si se debería jugar antes de morir, y bueno, como dice el panteón, quédense, a los saludos, y dejen su like, dejen su comentario, para que estén saludados en el próximo video, y se acabó, se acabó, se acabó.